Me he ido a sacar el perro y me ha llovido lo de Dios, o sea, y hacía sol con lo peor. Bueno, hemos ido al trastero, nos hemos dado 30 viajes para ir a por todo lo de Navidad. Bueno, y vamos a ello. Al final te metes tú. A ver, metelo un poco. ¿Lo tienes bien? Pues no, no, por qué no. ¿Qué estás haciendo? Vamos. 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 Bueno, hoy es lunes, perdonad mis pelos, he trabajado esta noche y ahora voy a ir con mi madre a comer y luego vamos a ir al Mercadona. Oye, porque se me ve naranja. No comprendo ahora. Vamos a ir al Mercadona y luego vamos a ir a mirar luces de navidad porque nos faltan luces de navidad para afuera y enganches. Así que os vais a venir conmigo porque al final el otro día solo grabé como montamos el árbol y lo habré puesto a cámara rápida me imagino. Y pues faltan más cosas. Así que no voy a subir solo un vídeo a cámara rápida el primer vlog más. Así que os vais a venir conmigo porque como vamos a comprar luces de navidad. A ver si me refleja la ventana en las gafas. Pues eso, como vamos a comprar luces de navidad pues os vais a venir conmigo en el día de hoy. Y nada, no sé qué más voy a hacer. Me voy a ir también, o sea, aparte de ir a comer, voy a ir a entregar un paquete de vintage de mi hermano en correo. Y ya está, y ya me voy. No sé dónde dejo mi mascarilla. Aquí. Bueno, estoy esperando mi madre porque me he entregado un paquete de vintage de correos y vamos al chino a mirar las luces. Y ya está listo, ya están listos. Música Música A ver, hemos comprado cosas que Esto Para la puerta Que son como campanas Estoy hablando con mi blog Esto para afuera Que los que tenemos no se iluminan casi A ver, estas que están Esto también para afuera, ¿no? Esto para ir para el mueble Ahora tenemos que llevar la tele para allá Esto es para el árbol Que son blancas Ahí enfoca Esto para el mueble también Esto para el pasillo Se pone En la vida todos los caminos Llevan a casa Y tiene como una campana Uy, te tiro la cámara Esto también Esto para una abuela de la residencia Si estás viendo esto, Merce Dudo que lo vea Esto también es para el pasillo Que es estrellitas y piñas Y esta que es igual Y esta que es igual Pero de margar Este tenía luces Ah, sí Un arbolito para el mueble también Con luces A ver Toma Ay, que no lo he apagado Esto para el pasillo también Tiene un angelito Un papá noel muy mono Rosita Cómo no Este también es para la abuela Merce De la residencia De la residencia Que es un papá noel Rosa Estas estrellas para el pasillo Tiene esto aquí Y esto para el mueble Todavía quedan más cosas Madre mía No se llamó hasta tanto No se ve Esto luego lo enseño bien Madre mía Que se me acumula el agua Gracias Pedida mía Para el pasillo Christmas Para el pasillo Me compré un montón de cosas Para el pasillo Otra estrella Es una de colgas fáciles Con caramelitos de estos Para poner los cuencos estos de aquí Y ya está Todo esto Y vamos a poner cosas Sí Y vamos a poner cosas Saluda Vamos para afuera No te voy a poner los cuencos No te voy a meter 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno... ... 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